Hola a todo el mundo, soy Daniel Álvarez y hoy, primero que todo, les presento la nueva camiseta de Bicycle Garage. Aquí les dejo el link para que la compren. Está súper bacana, son bolsillitos, llavecitas, por aquí las marcas principales de nosotros y está disponible para todos en todas las tallas. Si no les sale alguna talla en la página es porque ya se agotó, así que no se quede sin la suya. Hoy vamos a hablar del bolso de hidratación Shimano Unsen 6. El bolso de hidratación Shimano Unsen 6 o cuando ustedes lo vean físicamente va a salir U6, ¿cierto? Entonces, el 6 quiere decir que es de 6 litros. Ustedes van a encontrar el Unsen 4, el Unsen 6, el Unsen 8, no recuerdo si hay, el Unsen 10. En fin, a medida que nos van llegando se los vamos a ir mostrando todos y sus diferencias. Bueno, el 6 quiere decir la capacidad de litros para cargar, más no la capacidad de litros del líquido que va a tener. Entonces, tenemos 6 litros de capacidad de carga. Vamos a empezar desde afuera. Aquí hay unos straps. Estos straps son para usted poner rodilleras o coderas. Las puede poner aquí, así. O si tiene esto demasiado lleno, también puede amarrar la chaqueta, pues puede amarrar otras cosas también, obviamente. Pero es básicamente para poner las rodilleras o las coderas ahí. Tiene estos compartimentos laterales, que es de una mallita con resorte aquí, para meter dos caramañolas o bidones o botellas. Ya les cuento por qué, o mentira, les cuento por qué de una vez. Aquí yo aconsejo poner, digamos, la botella con la hidratación que usted se va a tomar, que no sea agua. O sea, hidratación tipo, no sé, los que usan polvos de alguna marca, como PX, que lo manejamos aquí, o si compro un Gatorade, lo pone aquí. ¿Por qué en la vejiga no recomiendo tener el hidratante en polvo o Gatorade o estas cosas? Uno, pues porque después va a ser más complicado lavar y sacar todas esas cosas, todos esos componentes de los hidratantes se van a ir pegando en la manguera y va a ser más difícil lavarlos. Dos, porque siempre aconsejo llevar agua en caso de un accidente o de cualquier cosa con la bicicleta. Siempre vamos a tener agua disponible limpia para limpiarnos una orilla o para limpiar alguna parte de la bicicleta que tengamos que hacerle mecánica. Entonces, es mucho mejor llevar aquí el agua para ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, abrimos aquí el primer compartimento. Esta tela, la oscura, la negra, ya mostramos los colores, pero quise mostrar este para que se identifique. Esta negra que está aquí es resistente al agua, ¿cierto? Solo este compartimento. En este tenemos varios separadores. Está este, aquí hay una corredita con un clip donde se pueden poner las llaves para que uno no esté como buscando las llaves o se pierdan o si uno abre pronto se caigan. Este es un clip de seguridad que sirve muy bien para poner las llaves del carro o de algo. Aquí tiene un hueco, aquí tiene otro bolsillito, aquí tiene esta mallita donde podemos poner, digamos, la multiherramienta, el neumático. Entonces, queda muy fácil porque ya uno no tiene que estar como metiendo la mano a buscar las cosas, sino que se abre completamente así y es muy fácil tener acceso a todo lo que tenemos guardado ahí. Vamos a cerrar acá. Ahora, abrimos el compartimento principal o el más grande, no digamos principal, sino el más grande. Este no abre del todo como el primero, este sí se va hasta el fondo. Entonces, digamos que aquí podemos poner cosas que sean más fáciles de poner, más fáciles de encontrar, como decir, el impermeable que teníamos puesto, la chaqueta, la cortavientos, ¿cierto? Igualmente tiene otros bolsillos aquí para tener acceso rápido a algo especial que necesitemos encontrar, puede ser la billetera o las granolas. Si en esta parte tenemos, digamos, la parte de herramientas, el multiherramientas, el neumático y eso, aquí podemos poner, aparte del rompevientos, las granolas o lo que vamos a llevar de comida extra. Luego, en la parte superior hay un bolsillo, un bolsillo de estos tipos impermeables. No sé si ahí la cámara dos alcanza a cobrar el detalle de este cierre. Y es un bolsillo pequeño con una tela como de felpa, es una tela muy suave, donde yo a veces guardo las gafas, ¿cierto? Ya vamos a poner, las gafas también se pueden poner aquí ahorita, ya vemos, pero cuando uno sabe que no las va a usar en un largo tiempo, pues las mete aquí para prevenir que se ensucien de pantano, tierra o cualquier cosa. Cerramos aquí. Ahora vamos a otro cierre que está aquí, que es el acceso a la vejiga. Y antes solo tenía acceso lateral. Ahora, este cierre ya da toda la vuelta completa para tener un acceso mucho más cómodo a la vejiga. La vejiga, como dije en el principio, es de 2 litros de capacidad. La vejiga es de marca Hidrapac, que es el que le hace las vejigas no solo a Shimano, sino a otras marcas. Y la manguera se desconecta. Vamos a quitar la vejiga. Aquí tenemos un botoncito que se quita para sacar la vejiga del todo. Se desliza esto hacia afuera, se desdobla la solapa y aquí ya tenemos el acceso a la parte interior. Esta es la primera vez. Este coso es nuevo, entonces vienen como un poco pegados y ya. Ahora, si ven esta cosita azul que hay en la mitad, es un separador. Esto es muy importante y esto es una cosa que ayuda mucho para que el agua no se vaya todo abajo y no quede la bolsa como en forma de gota de agua, sino que se reparta bien y no nos queda haciendo como presión en una sola parte. Y no solo para eso, sino que cuando lo lavamos y lo ponemos a secar, ella no se junta y no se pega dejando la humedad, sino que queda separada, facilitando que el agua escurra bien y se seque mejor. Antes de instalar, voy a poner la vejiga a un lado para mostrarles esto que están viendo aquí, que es muy importante. Esto que ven acá son los straps que salen aquí, ¿cierto? Entonces, esto es para cuadrar la medida según el tamaño o la talla de la persona, ¿cierto? Cuando, digamos, yo me pongo esto aquí y esto, digamos que me quedo muy arriba, ¿cierto? Entonces, está muy pequeño para mí. O si está muy grande, esto me puede quedar acá, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahí es primero cuadrar la medida de donde queremos que esto esté. Yo lo siento un poquito muy arriba para mí, me gustaría un poquito más abajo. Entonces, lo que haría es venir acá y aquí tenemos las medidas, ¿cierto? Entonces, vamos a abrir. Inclusive, miren, ahí dice 1.70, yo mido 1.78, aquí dice 1.80. Entonces, lo voy a llevar hasta, voy a subir esta línea a que coincida con esto y ahí me lo voy a medir. Lo cambié de posición. Ahí da más o menos lo que estaba buscando. Listo. Ya estaban 1.70, lo subí, ahora jalo para la posición. Vamos a medirnos otra vez. Y ahí está mejor, ¿cierto? Entonces, tenemos este del frente, que también se gradúa, obviamente. Aquí. Y por último, tenemos estos de acá, que también se abren y se cierran. Entonces, la ergonomía de esto es súper buena. Bueno, ya estando con él aquí puesto, voy a aprovechar para mostrarles que la manguera sale por acá, se mete por este cosito para que no esté ahí bailando. Y tiene este clip, que es súper importante, porque cuando estamos montando, la manguera está bailando. Entonces, con este clip vamos a evitar eso, ¿cierto? Va a ser mucho mejor. Aquí tenemos este detalle, que es para poner las gafas. Entonces, simplemente, ahí tiene como el iconito de las gafas, simplemente uno coge una de las patas de la gafa y la mete ahí y las tiene a la mano. Les repito, cuando saben que no las van a usar mucho tiempo, las ponen en el otro. Y tiene un bolsillito aquí también para tener acceso rápido, como un gel. O, sí, un gel podría ser. Vamos a poner rápidamente la vejiga otra vez. Este detallito también es muy bueno para que la vejiga con su peso no se caiga. Conectados. Y cerramos. Bueno. Y por último, esta parte de la espalda es excelente. O sea, esta es la última versión de los Unsen Vemos que muchas versiones de los anteriores y otras marcas Tienen como unos canales y algunas cosas para que transpiremos bien la espalda Pero ninguno como este sistema Vamos a ver que acá hay una malla Que de pronto en la cámara de detalle se ve que es una malla Y abajo tiene unas espumas de una densidad alta Donde solo apoya unas ranuras Y todo esto son canales Entonces de verdad nos va a mantener toda esta área de la espalda Que yo creo que es la mayoría Voy a decir un número cualquiera El 70% de la espalda no va a estar apoyado El otro 30% lo conforman todas estas áreas Entonces vamos a tener todo esto para transpirar Cuando en las versiones anteriores se apoyaba totalmente Y transpiramos mucho Esta es una de las razones por las que mucha gente no le gustaba O no le gusta usar mochilas de hidratación Entonces ahora esto va a ayudar muchísimo Y los straps para que vean Que es muy ventilado Entonces también vamos a estar mucho más frescos en esta parte de los hombros Entonces este es el Unsen 6 Tenemos en este momento tres colores disponibles El gris, verde militar y negro Entonces ojo, muy importante A partir de hoy que se monta el video Hasta dentro de una semana O sea, ocho días de calendario O hasta agotar existencias Vamos a estar con el 8% de descuento En la página, ahí les dejamos el link Espero que les guste No se quede sin el suyo Hasta agotar existencias o una semana Entonces ojo con la fecha Desde que pusimos el video Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Gracias.